Vine en cuanto pude. ¿Qué tal, Valeria? Disculpa que te haya hecho venir inmediatamente. ¿Qué dicen mis análisis? ¿Qué tengo? Es el corazón, el cerebro. Estoy loca, ¿no? Soy una mentirosa convulsiva y todas esas cosas que dicen de mí, ¿cierto? ¡Vamos! Dime que estoy loca, enferma. No. Tú no estás enferma ni nada por el estilo. Todo lo contrario. No entiendo. Estás embarazada. Vas a tener un hijo, Valeria. Hijo embarazada. Voy a ser madre. Voy a tener un hijo. ¿Sí? ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Valeria, ¿pero qué te pasa? Yo... ¿Por qué lloras? Yo pensé que era... No me hagas caso, mi hermano. Soy una tonta. Valeria, ¿a ti te ocurre algo? Yo supuse que esto era una muy buena noticia para ti y para tu familia. Sí, es verdad. Debería estar alegre. Voy a tener un hijo. Voy a tener un hijo, a mi hijo. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué justo ahora? Este niño va a ser tu felicidad y la de tu familia. Yo estoy muy contenta. Claro que lo estoy. Lo que pasa es que no lo esperaba así. Con todos los problemas que tenemos y encima con lo que acaba de suceder. ¿Qué cosa? Se trata de mi tía Mercedes. ¿Qué le ha pasado? No. Bueno, sí. Antonio desapareció y parece que se llevó todo su dinero. Incluso vendió sus propiedades. ¿Cómo? Sí. Y eso agrava la situación en mi casa. Antonio. Es que no lo puedo creer. Pero ya lo deben haber buscado. Le han dado parte a la policía. Mi tía aún confía en que él regrese y pueda explicar lo sucedido. Me parece que todas las desgracias han caído juntos. No digas eso, Valeria. Ustedes aún tienen la fábrica. No quiero alarmarte, Germán. Pero nuestra situación económica es sumamente crítica. Además, Cristina se ha empeñado. Y en fin. Sí, tu madre me contó algo por teléfono, pero no pensé que era tan grave. Es como si el destino me hubiera dado una lección por haber sido tan arrogante. Todo lo que yo tuve y que le regalaron a ti. No digas eso, Valeria. Ahora es mi hijo el que va a pasar necesidades. ¿Te das cuenta? Ahora es él quien va a sufrir. No es justo. Esto no es justo. No te pongas así. Las cosas se van a arreglar. Sí, yo sé que todo tiene solución. Pero a veces siento que ya no tengo fuerza para soportar. No digas eso. Nosotros siempre vamos a estar para ayudarte. Además, además no estás sola, Valeria. Ese niño tiene un padre. ¿Qué quieres decir? Bueno, tienes que decírselo a Chalo, ¿no? No. Eso nunca. ¿Por qué? Porque él no es el padre. ¿Cómo que Chalo no es el padre? ¿Qué quieres decir? No es de Chalo ni de nadie. Ese hijo es solo mío. Y así es como quiero que quede. Discúlpame, Valeria. Pero no me parece que debas excluirlo. Él se excluyó solo. Entre Chalo y yo no existe nada. Además, no quiero obligarlo. Pero si no lo estás obligando a nada. Conociendo a Chalo como es, él nunca se negaría. Por favor, Germán, no trates de convencerme. Él ha decidido hacer su vida por otro lado. Y no voy a ser yo quien se lo impida. ¿A qué te refieres? Chalo está comprometido con otra mujer. Ah, caramba. No lo sabía. Eso cambia un poco la situación. Pero aún así debería saberlo. No. Chalo va a pensar que estoy inventando eso para perjudicarlo. Para evitar que se case. En algún momento se va a enterar. Cuanto más tarde sea mejor. No me parece lo más adecuado, Valeria. Pero si esa es tu decisión, yo... Sí, Germán. Estoy decidida a cargar sola con esta responsabilidad. Un hijo. Un niño. Será solo mío. Deberías empezar cuanto antes tu control. Sí. Ah, por favor. No le digas a nadie ni una palabra de resultado. Al menos por ahora. Nadie debe saber lo que tengo, Germán. Nadie. Chao. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Me das mi pelota? ¿Cómo te llamas? Mamá me dijo que no hable con extraños. ¡Gracias!